Tum, tum, turun, tum, tum, turun, tum, tum, turun, tum, turun, tum, turun, tum, turun, tum, turun, ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Tum, 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 turun, tum, algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca solté las trampas del amor, de aquel amor, de música ligera, y nada nos quitará. Nada más, nada más, nada más, nada más. Tum, 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 De aquel amor, de aquel amor, de aquel amor, de música alegrada, y nada nos librará, nada más que dar, nada más, nada más, nada más. Nada más, nada más, nada más, nada más. De música ligera. 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 De música ligera.